¡Aplausos! 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 ¡Sigue, Jimena! ¡Eso, así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo, Jimena! ¡Bien! ¡Decito, Jimena! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila! Vamos a identificar la palabra madre. M por la maternidad, el revalo de cualquier mujer y la salvación de cualquier niño. ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila! ¡Vamos! ¡Vamos, baila!